Este es otro de esos libros que popularmente es uno de los favoritos para aprender Machine Learning. Se llama The Elements of Statistical Learning o Los Elementos del Aprendizaje Estadístico. De nuevo, es uno de esos libros que creo que está más arriba de lo que yo podría llegar a entender y además de lo que me interesa, yo soy un poco más práctico. Sin embargo, si lo tuyo es la teoría, este libro vale muchísimo la pena. Es de nuevo uno de esos libros bastante denso porque tiene muchísimo conocimiento. Como puedes ver, por ahí hay diagramas y fórmulas, además de todo. Vale muchísimo la pena. Recomendado, de nuevo, si quieres aprender Machine Learning o Aprendizaje en Máquina desde un punto de vista más riguroso científicamente o matemático.